Cuba Información Nos continuamos con el programa En programas anteriores hemos estado hablando de esta corriente política en los Estados Unidos donde hemos visto a importantes personalidades cercanas incluso al gobierno norteamericano que se han opuesto abiertamente al bloqueo a Cuba hemos visto como personalidades de la economía y de la política en los Estados Unidos han incluso visitado la isla y bueno pues han mostrado una cara mucho más amable con respecto al gobierno y con respecto sobre todo a este punto del bloqueo sin embargo tenemos como contrapartida a esto el alcalde de Miami Tomás Regalado quien es una persona que en estos momentos va a contracorriente adoptando una postura totalmente contraria a todas estas personas que en su propio país están hablando de eliminar el bloqueo por ineficaz etcétera, etcétera así que voy a pasar la palabra a mis compañeros Sí, como tú bien dices eliminar el bloqueo por ineficaz que es lo que persigue toda esta toda esta corriente de que bueno, que lo que que lo que pretende es poner la zanahoria en vez del palo ¿no? Sí quieran destruir la revolución pero pero por diferentes caminos si están un poco barajando ¿cuál será el más efectivo? el más efectivo bueno, pues parece que para el alcalde de Miami Tomás Regalado el más efectivo es el del palo ¿no? porque nos dice Tomás Regalado alcalde de Miami hay que recordar tiene un convenio firmado con la agencia F es decir, con la agencia bueno, podríamos decir del régimen español la agencia estatal en manos del gobierno español firmaron un convenio ambas entidades alcaldía de Miami y agencia F para que la agencia F contribuya a por ejemplo a acercar inversiones a Miami inversiones españolas para que contribuya a través de sus productos periodísticos a visibilizar el llamado sueño americano eso, todo eso lo pone en el convenio que han firmado ambas entidades bueno pues la agencia F ha invitado al alcalde de Miami a visitar Madrid a un foro de empresarios con el objetivo de captar inversiones españolas para Miami los medios españoles los grandes diarios el país el ABC el mundo y otros por supuesto poco le han preguntado sobre todo este asunto pero le han preguntado mucho más sobre Cuba porque los titulares ya tenían los titulares bien preparados ¿no? nos dice Tomás Regalado que mantener el embargo a Cuba tiene un sentido moral y justo porque las cosas malas necesitan sanción nos dice sobre el final de la revolución cubana dice en el momento esto ocurrirá en el momento del sepelio de todos los Castro ese es el único final no hay solución con los Castro en el poder y sobre las encuestas que dicen clarísimamente que en la Florida y en la propia ciudad de Miami e incluso entre la comunidad cubano-americana la inmigración cubana en Miami hay una mayoría que está en contra del bloqueo y que está a favor de la normalización de relaciones y de una actualización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos dice que eso es mentira que él conoce perfectamente el sentido y los estados de opinión de esta comunidad y que indudablemente la gran mayoría opta por el bloqueo por lo que él llama el embargo bueno pues como tú bien has dicho es una persona contracorriente de toda esta nueva ola digamos de personas algunas bien intencionadas y otras no tanto que pretenden un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos ya digo algunas con la intención clarísima de tumbar la revolución por la vía de la zanahoria y no del palo pero que en cualquier caso bienvenidos sean estas nuevas corrientes de pensamiento en la cual está la propia Hillary Clinton por cierto la propia es secretaria de estado ex ministra de asuntos exteriores de Estados Unidos bueno Lázaro que te parecen las declaraciones de este personaje bueno este personaje muestra lo que es es un bueno primero decir que es un cavernícola militante o miembro del partido republicano es de lo más de la fauna nauseabunda y ultraderechista de Miami un individuo de muy lejano origen cubano alcalde de la ciudad de Miami que hay que recordar a la audiencia puede que alguno lo sepa no estén bien enterados que Miami es una ciudad que pertenece al estado de la Florida uno de los 50 estados de los Estados Unidos de América o sea que Miami no tiene nada que ver con Cuba aunque haya personas de origen cubano viviendo allí aquí hay una se está se visualiza una lucha incluso interna dentro de las de las filas de los tanto partidos republicanos y demócratas con relación a la estrategia que debe adoptar este país poderoso imperialista con respecto a Cuba esto viene de decenas de años no es una cuestión ni siquiera que tenga que ver con el triunfo de la revolución cubana el primero de enero de 1951 esto viene ya desde prácticamente de la fundación como estado como nación de los Estados Unidos de América o sea la pretensión de dirigir los destinos de Cuba de apropiarse de Cuba desde luego que en esta etapa pues han aparecido estos politiqueros que han hecho incluso carrera con el tema de Cuba a través de la contrarrevolución al calor también de las políticas que han implementado las distintas administraciones de los Estados Unidos con relación a la revolución cubana con el objetivo declarado de destruirla y es por ello que mantiene el único país en el mundo que está sometido a un férreo bloqueo económico financiero y comercial o sea que es una es un contrasentido es algo irracional y no solo irracional es algo ilegal y que viola todas las convenciones internacionales la Carta de Naciones Unidas incluso las propias leyes de los Estados Unidos de América entonces este individuo regalado pues también parte importante dentro de la industria de la contrarrevolución pues está jugando su papel viene a Madrid a participar o a acuerdos acuerdos comerciales bueno le preguntan sobre Cuba porque es que parece ser que no hay otro bueno ahora Venezuela también y hay que ver bueno la posición que también que tiene este este individuo cabernícola como decía con respecto a Venezuela es decir con respecto a países que han escogido con el apoyo mayoritario del pueblo un camino diferente al cual parecía por el destino manifiesto famoso que debían de transitar los países de América Latina y el Caribe es por ello que con el apoyo de la gran prensa de los grandes oligopolios mediáticos a su servicio pues atacan a estos países que son para ellos digamos los díscolos del subcontinente como es Cuba y Venezuela y sobre todo el ejemplo que representa para los otros países y pueblos que están en proceso también de transformación y de buscar otro camino diferente al cual parecía predestinado los países al sur de Río Bravo este elemento este bueno este fascista o neofascista alcalde de Miami como tú dices tiene una posición además militante en contra de la revolución bolivariana de Venezuela dice Miami oficialmente está en récord defendiendo a los estudiantes venezolanos hay que decir estudiantes golpistas de clase alta defendiendo el derecho de los líderes demócratas venezolanos a la libre expresión y también bueno arremete no solamente contra Cuba y no solamente contra Nicolás Maduro presidente de Venezuela arremete también contra Cristina Fernández presidenta de Argentina contra Rafael Correa presidente de Ecuador contra el proceso boliviano contra Evo Morales etcétera dice nos recuperamos más rápido Miami por el habla del crecimiento económico que ha tenido Miami en los últimos años dice que hace cuatro años la economía en Miami estaba en bancarrota pero ahora gracias a los capitales privados que han huido según él dice de todos estos países precisamente por las políticas intervencionistas de estos estados pues que digamos que ha tenido una mejora económica sustancial bueno indudablemente es un elemento símbolo político de lo que pudiera ser una corriente de pensamiento neoliberal o ultraliberal un miembro del partido republicano además representante de estos sectores ultraderechistas de Miami y afortunadamente viendo cuáles son los movimientos en el establishment de Estados Unidos bueno pues yo diría que un subproducto político que en los próximos años poco a poco irá pasando al al baúl de la historia bueno ahí también ahí también volvemos otra vez al tema de Cuba porque es interesante lo que lo que nos sobre todo interesante para que la audiencia vea todavía el pensamiento neofascista que anima a determinado individuo politiquero cavernícola como es el caso de este Tomás Regalado él ya tú mencionaste que él la aspiración o la la ilusión de él y de tantos otros de su corte de que los cambios en Cuba pues se produzcan cuando no estén no esté la dirección histórica vamos nosotros a decirlo como es correcto y lo como debe ser la dirección histórica por ley de vida de la revolución cubana pues bueno dice el individuo que él tiene contacto con los votantes y bueno va contra incluso las encuestas va contra las encuestas él dice que no cree que esas encuestas reflejen la realidad y el sentimiento de los residentes yo he sido un abanderado de mantener el embargo como dicen ellos es bloqueo porque Cuba requiere un castigo y necesita una cura en todas las elecciones he vencido con éxito la última con casi el 80% de los votos es decir él dice que Cuba requiere un castigo y necesita una cura estamos hablando de un un representante un político o politiquero de una ciudad que es de otro país y se refiere con esta grosería y con este este carácter incluso neofascista cuando él habla de la desaparición de seres humanos para a partir de ahí poder satisfacer sus deseos y aspiraciones con respecto a Cuba no sé no sé cómo no sé cómo calificar esto no sé cómo calificar esto y también habla cuando habla de bueno que Miami está muchos años en bancarrota y que ahora se ha producido un crecimiento un mayor crecimiento en una de las ciudades mayor crecimiento de Estados Unidos él explica o dice que ese cambio se debe esa recuperación rápida de Miami se debe a quién a Hugo Chávez a Rafael Correa a Evo Morales a Cristina Fernández y a los distintos gobiernos latinoamericanos que ahuyentan el capital privado y que deciden moverse a la ciudad latinoamericana más próxima a Estados Unidos es decir a Miami es decir que ahí está el pensamiento de este individuo pero bueno se va a quedar como decimos los cubanos de a pie se va a quedar en eso y se va a quedar en eso no sólo en cuanto a Cuba sino también en cuanto a Venezuela y a los países que han decidido con sus pueblos emprender un camino diferente al cual le tenía destinado por ley casi los Estados Unidos de América a Estados Unidos y aОn el beings logged a bias la